Ya, ja, ja, estos son los cojones de Dios, mensajes desde mis huevos, ya, 3.30, mira, mira, que, oye, oye Ya, tira los herreros, inmundios, muertos, muertos Ya, te tranquilo lo que asomiso, suena esta mierda igual que sí que pase toda la vida haciéndolo De puta madre, bro, pero me hace a mis ídolos, la calidad del estilo de Canuti en comparación Estudia mis escritos, mis conflictos, mis métodos, comisiones, tras mis pasos secretos Porque secretos son los mundos que desvelo para ti Y silenciosamente ve la evolución de la revolución Chifre me japo de bajo, demasiado bajo, hip hop, es colapso y lo sabe el rena cuajo Del ataque de regalo le dio Dios, oído y ojos para ver y escuchar la inteligencia De descodificar aquí el futuro, mensajes seguros del bolo A la bola del perillón, ven y tinta papel y sangre de ayer Y si me voy yo, también un día Rafael se me estiró la piel De su papá pa' ver que desnuda, su carne no es más, ni menos que otras damas Los límites ilimitados hacia donde apuntes ya Somos los muertos de que hablar en tus textos, los rezos en tus éxitos Por eso lo mejor desciende a los infiernos, pa' darte la llama donde regresan los genios Dios es de la destrucción, se te ve enfadado hermano, rabia, esto es TREAP Esa que es mía y sigue la vida perra Y hay perra en casa, ponte el voz antes escucho, ladra pero sabemos que tu pupa es la misma morta Master of Papa y Rock'n'Rolla y la misma sensación ha surfeado la ola De sentir como te ahogas en la cresta porque tampoco eres nada Filosofía, derrimado, el vengador, tóxico, el clásico de troma Nada nuevo, bajo, sobrada, solo eres sombra Hidrata mi flow, cambia de estado, se evapora Es la nube en fría y agua, hielo derritiéndose en la copa Que espera 10 años ya y no es nada Otro 10 desventajas me lleva al puto de adentro De un día tras otro, amigo y así hasta que doble la taxa Sin descansar, el balance en el hecho de muerte Pero esta gente de que coño va Ya, 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 ya caso muelen los poetas Ya, 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 ya De tranquilo a la hinchas omiso Y suena esta mierda igual que sigue pa' ser Ha sido haciéndolo Ay, debut a Madrid, bro, pero maté a mis ídolos La calita al estilo, no tiene comparación Estudio a mis escritos, mis conflictos, mis métodos, comisiones Tras mis pasos secretos Porque secretos son los mundos que desvelan Pastis, silenciosamente ven la evolución Revolución, siempre mejor Por debajo, demasiado ajo Mi G-Hop, colapso Y los chaves de la caja del anto Que le regalo yo Oído y ojos para mí Y escucha Inteligencia y descodificada Si el futuro Mensaje seguro Desbola la bola del pello Men y tinta por papel Y sangre de ayer Y si me voy yo También un día Rafael se vestirá su pie No, 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 no Blah, 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 blah En el hecho de muerte Balance No Qué coño, basta gente More los puetas No 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 La misma pupo Masero papa Rock'n'rolla No Surfeando la ola Sentir como todos La cresta porque tampoco eres nodo Filosofia derribador Tengo datos psicotásicos de broma Y nada nuevo bajo el sol Sol en el sombra